Dímelo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar como hacer Trapsito de lo bueno como Brian Myers Y sonar así de capro Ya habéis visto que esto suena brutal Y os voy a enseñar hoy paso a paso Como construir un beat de este estilo Así que mi gente no tengo nada más que decir Vamos directo a la intro Ok mi gente Vamos directo a la mandanga Porque había entre medias empezado Y al final me he decidido grabar Así que os enseño por donde voy Que es literal al principio Le metemos gas Ok estamos aquí en Ableton Como veis hemos puesto el beat a 115 bpm Y aquí está empezando a hacer lo que son los acordes base Pasándonos en el tema de airdrop Es bastante sencillo Solo que como que vamos otra vez A lo que era el trap latino O la esencia del trap latino Que es como un ritmo mucho más lento Porque si os fijáis hasta ahora Todo lo que es trap estilo la de Carrión O los temas del minor que se acaba hasta ahora Todos tienen un sonido muy gringo Y también como más acelerado En este caso volvemos otra vez A los ritmos un poco más suaves Y también la elección de sonidos Es un poco más suave O trap de antes Para decirlo de alguna forma Así que vamos a empezar a setear los acordes Vamos a hacer un pad Vamos a hacer también un arpegio Que es lo que lleva la canción de airdrop Y luego así vamos a ver Si le añadimos alguna cosa más Lo que sea Lo customizamos a nuestro gusto Pero bueno os voy a enseñar las bases Para que vosotros también podáis hacerlo En el caso que queráis hacer un beat de este estilo Ok os enseño lo que tengo aquí Creo que esto lo vamos a pasar Para aquí a la derecha Y vamos a hacer Yo creo que con dos acordes no basta Porque erro también Si no me equivoco Tiene dos acordes Así que lo vamos a hacer Un poco más largo Y ya como que esto coge vida Este se parece un montón al original Vamos a actualizarlo rápidamente Le quitamos grave Y vamos a meterle en autofiltra también Para quitarle presencia Yo lo veo bien así Así que vamos a dejar ese instrumento así como base Pues si luego queremos ir otra vez al principio Al menos lo tenemos Vamos a duplicarlo Y vamos a buscar un arpegio Yo creo que vamos a tirar de expand Que aquí hay buenos arpegios Este por ejemplo Así está bien Si os fijáis estoy intentando encontrar ese balance Entre el arpegio y el pad también Para que no choquen entre ellos Tampoco quiero que sean demasiado chirriosos Simplemente que estén ahí Como flotando Porque lo que realmente va a llevar el ritmo Y va a marcar todo lo que es el tema Son las baterías Vamos a ver si podemos añadir alguna cosita más Algo algún detalle Y ya pasamos a los jump Algo así a lo mejor le queda bien Vamos a ver si Vamos a ver que le metemos Yo creo que vamos a dejar solo el principio Cuando cambia el acorde Así A ver si le bajamos una octava Ahí duplicado Como si fuera un brass más o menos Obviamente con mucho menos fuerza Yo así lo veo perfecto Así que vamos directo a las baterías Que aquí hay mandanga Ok como veis aquí a la derecha He organizado lo principal Que vamos a añadir Que son clap Hi-hat Open hat Kick Hero 8 Y luego si hay algún efecto O algún riser O algo de transición por ejemplo Pues lo añadiremos Pero esto es lo principal Lo que he escuchado ya en la canción original Y hay bastante detalle Sobre todo en los hi-hats Que lo vamos a ver luego Primero todo vamos a meterle un clap Que en este caso Como os he dicho Como estamos un poco más en sonido retro O entre comillas retro El trap es relativamente nuevo Sobre todo el trap latino En vez de tirar por snares y todo esto Volvemos otra vez A lo que son los típicos claps de trap latino Así que voy a buscar uno Que se adapte a lo que es la canción original O al menos que se acerque Así que vamos a hacerlo Este está bastante bien Vamos a grabar Ok creo que este clap Le falta un poco más de Le falta un poco de cuerpo Y un poco más de garra Así que lo que voy a hacer Es duplicarlo Si os fijáis Este clap como que Tiene mucho agudo Así que voy a buscar otro Que tenga un poco más de grave O al menos que cubra un poco Esa parte de cuerpo Que le falta a este Y yo creo que Los dos combinados juntos Van a quedar bien Vamos a probar Este por ejemplo Me gusta Vamos a ver juntos Como suenan Así suena solo uno El primero que hemos puesto Y así suenan los dos Mucho mejor A mi me gusta más Dejadme saber en los comentarios Que pensáis Si vosotros también Utilizáis dobles claps Y cosas de estas Así depende como lo vea A lo mejor os traigo Alguna estrategia O algunos trucos O algo para potenciar La batería a este trap O lo que sea Simplemente ya sabéis Dejadme en los comentarios Si lo tenéis siempre en cuenta Vamos a tirar de hi-hat Ya sabéis que a mi normalmente Me gusta hacerlo manual Así que simplemente Grabo esto Para tener una refe Pero realmente Esto lo cuantizo Y ya empezamos A customizarlo De forma manual Dato curioso Los hi-hats Están también puestos Como se utilizaban Antes en el trabajo latino Así que vamos a hacer Algo parecido El patrón también es muy simple La verdad Se repite bastante Todo el rato lo mismo Es todo el rato lo mismo Simplemente Que hacen algunos cambios Por ejemplo En estas dos o tres últimas Le bajan Y lo que haremos Es añadir otro hi-hat Que antes no lo tuve en cuenta Pero en la original Lo hicieron Cogieron como un hi-hat Un poco más suave Y le pusieron un patrón Que acompaña al hi-hat original Para darle un poco más De textura también Como que son notas más bajas O que suben y bajan Así que voy a hacer Y lo vas a entender mejor Si lo comparas con la original Es casi idéntica Así que nos estamos acercando Realmente muchísimo Aunque seguramente Los acordes y todo eso No sea lo mismo Pero bueno Vamos a meterle el open-hat Ok Ahora si vamos a darle A la mandanga potente De lo que son las baterías Es el kick y el airway En este caso Tenemos un kick Con un poco más de cuerpo Un poco más amplio Con bastante pegada Pero también con bastante cuerpo Y luego como airway Tenemos el extremo De lo que hicimos por ejemplo Con un beat de la violencia De carrion Que lo pongo por aquí arriba Si queréis verlo Que básicamente En el otro vídeo Utilizamos un airway Muy corto Y con un attack También muy flojo En este caso Vamos a utilizar Un airway más largo Los típicos que utilizaban antes Y con un poco más de attack Vamos a probar con este No me atreverá a gustar el kick Este mejor En realidad este kick Tampoco me termina de gustar Este sí Muchísimo mejor Yo creo que este va a ir perfecto Si os fijáis El patrón es súper sencillo Es que antes realmente Los patrones Y lo que era el trap La tiro cuando empezó Es realmente súper súper sencillo Entonces también Si nos ponemos a comparar La hora del trap Ahora mismo Son airways súper cortos Pero con mucha potencia Y aquí si os fijáis Estamos otra vez Con los airways largos Y que tampoco los cortamos Sino que los dejamos llegar Hasta que entre el kick Otra vez Y como que parte Otra vez del airway Así que vamos a cuantizar esto Y os lo enseño Vamos a alargarlos todos Hasta que entre la nota siguiente Y sonaría así A lo mejor esta la podemos ver En octava por ejemplo Ok así está perfecto Y ahora sí vamos a añadir Una cosa que es súper clave Sobre todo cuando estamos hablando De instrumentales Que son bastante monotras O como que se repiten todo el rato Con pocos cambios Y es que normalmente Se suele quitar las baterías En cierto punto Por ejemplo Un precoro Un puente Lo que sea En una parte de la canción concreta En la que se quiera romper el patrón Y es básicamente añadir Una nota de bajo Que no sea un airway Un bajo que ahora os voy a enseñar El tipo del cual os estoy hablando Las melodías también Con un filtro también Para que se quede Como un sonido que se dice Debajo del agua Y luego partir otra vez Con las baterías Voy a copiar los acordes aquí O sea las melodías Vamos a hacer un loop El brass lo quitamos Copiamos los mismos acordes Aquí abajo Y vamos a quedarnos Con la nota base Sería más o menos Algo así Este tipo de bajo Así que Yo creo que con esta línea Así simple Va a ser bien Vamos a ver Cómo es el cambio Como ves se encaja perfecto Lo que os he dicho antes Un puente Un precoro Una intro Sea cuando sea que quiera Romper un poco El patrón del tema A ver si lo metéis Y va a quedar brutal Para que se hagáis una idea Voy a hacer una estructura así Base Le meto una buena mezcla Así que os dejo con el resultado Dejadme en los comentarios Que os parece este beat Durante esta última semana Me habéis bombardeado Con un montón de comentarios De que os trajera un beat Y os enseñaros a hacer un beat Así tipo Airtro Así que espero que os guste Si es así Ponedme en los comentarios Y en el caso que os haya gustado También ponedme en los comentarios Que es lo que nos ha gustado Lo que sea Incluso si no tienes nada que decir Simplemente ponedme en los emoticonos De flamas De bombas Lo que sea Y si igualmente Si no te ha gustado el vídeo Dale dislike No hay ningún problema Aquí todo feedback es bienvenido Y nada mi gente Ya sabéis Obviamente si os ha gustado el vídeo Y queréis apoyarnos Una manita arriba Un comentario abajo Por el algoritmo Y si aún no estás suscritos al canal Suscribiros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.